Hombre de fe, padre de multitudes, ministro ordenado por las asambleas de Dios, es pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta a las naciones. Es fundador del Ministerio Internacional Apostólico por la Fe y cientos de iglesias. Dios lo ha preparado para la guerra espiritual, con más de 35 años de trayectoria. Un guerrero incansable que ha consagrado su vida para Dios. Recibamos al apóstol Johnny Copete Garzón. La unción es algo importante para las avivadoras. Cada mujer en la Biblia, en la historia, cada una de estas mujeres, Ruth, Esther, María, Elizabeth, cada una Débora, marcaron la historia. Y el Señor nos habla que allí derramó sobre ella ese aceite. Yo quiero que ustedes mire algo en el aceite que representa la unción. La unción especial. La unción, dígale a la vecina, dígale al vecino la unción especial. La unción especial que va a recibir cada mujer en este congreso, sirve para dos cosas. Number one, para capacitarte. La unción cumple dos funciones específicas. La unción, diga para capacitarme, dígale, diga para capacitarme. La unción tiene ese, esa función capacitar a la persona. Le da revelación, le da conocimiento, le da sabiduría, ¿verdad? Le da palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Y número dos, para consagrar. Y número dos, ¿para qué? Consagrar. Cuando Dios derrama de su aceite sobre una mujer, es para consagrarla, para un propósito. Y yo sé que mujeres van a salir de aquí, de este lugar, bajo el poder del Espíritu de Dios. Mujeres, hoy estaba hablando antes de venir para acá, con una mujer de Dios, una pastora, pero que ella se había como que desenfocado. Y yo le había dado una palabra hace como dos años, ya ella no estaba en el ministerio, pastoreando. Y ella andaba de negociante, de negociante, se dedicó al negocio. Y yo le dije, Dios no te ha llamado para eso. Y hoy, ella me llamó y dijo, apóstol, estoy quebrantada, porque estando en Medellín, la palabra que Dios me dio a través de ustedes, de que Dios me había ungido, de que Dios me había escogido, que Dios me había dado la capacidad del conocimiento, y que Dios me había consagrado, eso quedó en mi alma. Y cuando yo estaba haciendo negocio, porque estaba haciendo, porque iba a montar un restaurante, Dios le habló y le dijo, yo no te he llamado para hacer esto, yo te he llamado para edificar almas, para edificar familias, yo te he llamado para mi ministerio. Ay, Dios mío, alguien aquí tiene que alabar el nombre del Señor. Yo dije, alguien, ¿dónde están aquí las avivadoras? ¿Dónde están aquí las avivadoras del reino? Alguien que dé un grito de guerra, alguien que dé un grito de júbilo, alguien que diga, para este tiempo me llamó Dios. Diga, para este tiempo me llamó Dios. Diga, para este tiempo me llamó Dios. Dios le llamó. Y esta mujer me dijo hoy, apóstol, voy a servirle a Dios. Ella no quería servirle al Señor. Pero yo dije que la unción especial, verdad, funciona y tiene dos objetivos, capacita y consagra. Pero capacita para su reino, capacita para ser instrumento en manos de Dios. No quiere decir que de pronto la persona no haga un emprendimiento, pero que deje el ministerio para hacer el emprendimiento es otra cosa. Que deje lo que Dios le ha dado para dedicarse al emprendimiento es otra cosa. Puede ser que Dios te dé el ministerio y puedas emprender algo, pero yo quiero decirte de parte del Señor, en este congreso Dios levantará a Débora, Dios levantará a Esther. Ay, Dios mío, alabe, alabe, Dios levantará profetas de Dios. Dios levantará pastora, predicadora. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir, yo sé, para este tiempo Dios me ha escogido. Y cuando Dios habla de la unción, esto es bien, bien poderoso. Porque la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañales o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo sé que aquí hay mujeres, ese aceite que te han dado a la entrada, ese aceite está hablando de la capacidad que Dios te da para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Dios te ha ungido para eso. Alabe, si va a alabar a Dios, alabe, alabe, alabe. Díganlo, creo. Díganlo, creo. Díganlo, creo. El Señor lo ha hecho. La unción te da carácter. La unción te forma. Cuando Dios unge a una mujer, a un hombre, cuando Dios unge a alguien, Él está formando a través de la unción ese carácter. En el griego es la palabra charácter, que es impresión. Ahí es donde Dios comienza a procesar. No es fácil. Yo sé que no es fácil que vas a llorar, que vas a derramar lágrimas, que vas a tener momentos difíciles, pero no hay algo más poderoso que ser un instrumento en las manos de Dios. Yo quiero decir, mujer, tú eres el instrumento que Dios ha escogido para usar en este tiempo. Alguien tiene, ay Dios mío, alguien tiene que decir, amén. Alguien tiene que decir, bendito predicador, suelta esa palabra. Yo vengo a decirte, mujer, tú eres el instrumento que Dios ha escogido para estremecer esta nación de Colombia. Dios te ha escogido para estremecer las naciones del mundo. Dios está buscando mujeres que digan amén. Dios está buscando mujeres que digan, yo recibo eso de parte de Dios. Diga amén. El Señor lo está haciendo. Este aceite es profético. Yo estuve en Israel en el lugar donde se colocaba, se trituraba literalmente las uvas. Y hay tres clases, tres procesos del aceite. Cada proceso tiene un significado, son tres. Y cada uno de ellos tiene un significado. Y se le daba, se le daba vuelta. Y nosotros ahí comenzamos a dar vuelta. Parece la forma de un pilón, pero giratorio. Y comienza uno y a pisar las uvas para salir este aceite de oliva. Y alguno, uno de ellos se utiliza, el último, pero para las lámparas, para las lámparas, para encender la lámpara. Pero el objetivo primordial de este aceite que está hablando el Señor es para ungir a su sierva, para ungir a sus escogidas, para ungir a las que ha llamado, para ungir. Ay, Dios mío. Alguien tiene que decir aquí, amén. Alguien tiene que decir, Dios me ha escogido a mí. Wow. Dios te ha escogido, mujer. Mira la que está a tu lado y dile, Dios te ha escogido. Para este tiempo, el Señor te ha escogido para hacer cosas grandes y poderosas. Y yo quiero que tú mires cada mujer que está aquí, cada mujer que Dios ha llamado, que Dios le ha hablado y que le ha citado en este congreso. La madre me decía, papi, Dios me ha dicho que prepare, que capacite, que adiestre a mujeres para que sean instrumentos en manos de Dios. El propósito de la madre de hacer estos congresos es para el propósito que tiene la unción, capacitar y consagrar ese es el propósito de aquel que es ungido, capacitarlo, adiestrarlo, consagrarlo, que usted pueda ser el instrumento en las manos de Dios. Isaías 10, 27 dice, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción, hay mujeres que han venido con yugos, hay mujeres que han venido con ataduras, hay mujeres que han venido con ligaduras, inclusive hay mujeres que han venido de pronto desorientadas, dicen, no sé qué hacer, no sé cuál decisión tomar, pero cuando usted viene al lugar del proceso, al lugar donde el Señor está preparando a mujeres que haya amado para utilizarla, usted saldrá por esa puerta con una revelación del propósito divino, usted saldrá por esa puerta con una palabra de fuerza, de fortaleza, usted saldrá por esa puerta con una palabra profética que te va a levantar, que te va a dar nueva fuerza, que te va a dar nuevo vigor, ay Dios mío, alguien tiene aquí que decir amén, alguien tiene que decir, suelta la palabra predicador, alguien tiene que decir, suelta la palabra, recabar a Vashenda Rebra, alguien tiene que alabar el nombre del Señor, ¿dónde están las que corren? ¿dónde están las que alaban? ¿dónde están esas avivadoras de fuego? ¿dónde están las avivadoras de fuego? ¡Eh! Rebra, ¡uh! Málegua, esto que estoy haciendo es un acto profético, estoy preparando el camino, yo dije, estoy preparando el camino, el Señor está haciendo cosas poderosas, el Señor está derramando la verdadera unción, trae humildad en el carácter de aquel que es derramada la unción, donde hay orgullo, no hay unción, donde hay arrogancia, no hay unción, hay presunción, pero no unción, donde hay unción, hay humildad, hay quebrantamiento, donde hay unción, hay una actitud correcta para oír la voz de Dios, para la persona, hombre o mujer, que recibe la unción, su carácter, se vuelve afable, aunque lo corrigan, aunque lo reprendan, porque mucha gente se enoja cuando lo reprenden, cuando lo corrigen, pero aquel que tiene, usted ve a David, usted ve a Débora, usted ve a mujeres, a Esther, usted ve mujeres como María, que en medio del proceso, que en medio del quebrantamiento, que en medio del señalamiento, en medio de que se le acusaba a ella, que aún su propio esposo José, pensó que le había sido infiel, la Biblia dice, que ella guardó quietudo, el hombre y la mujer, que es derramada la unción, su carácter, va a ser forjado, en medio de la presión, en medio de las dificultades, pero va a tener una actitud humilde, para oír la voz de Dios, aún para ser reprendido, si puede alabar a Dios a nadie, si puede glorificar el nombre de Dios, glorifíquelo, alguien que dé un grito de júbilo, alguien que dé un grito de guerra, alguien que diga, derrama tu unción sobre mi vida. ¡Guau! Voy a cerrar este pensamiento, con broche de oro, ¿qué es la unción? La palabra hebrea, para unción, que utiliza, es la palabra balal, balal, es su raíz principal, significa inundar, rebosar, especialmente con aceite, y otra palabra hebrea, es dachén, dachén, su raíz principal, significa, estar gordo, estar gordo, eso es una persona ungida, estar gordo, estar especialmente satisfecho, satisfecho, ungir, es la palabra hebrea, dachén, la primera palabra es como, balal, balal, y su raíz principal, significa, inundar, rebosar, por eso el que es ungido, va a, a ser una persona, que va a adorar, va a lavar, va a glorificar, va a inundar, se va a rebosar, es una persona, que no acepta, que la amargura, que el resentimiento, que el odio, que el rencor, que toda esa falta de perdón, venga y se anide en su corazón, no, porque esa persona, ha sido derramada, balal, unción, dachén, su raíz principal, significa, estar gordo, tercero, es la palabra, michat, michat, diga conmigo, michat, es una palabra hebrea, que viene de la raíz, que significa, untar con aceite, y la otra palabra hebrea, cuarta, es machat, su raíz principal, significa, consagrar, untar con aceite, ungir, el enemigo, va a tratar, de robarte, lo que Dios, te da, y lo va a hacer, en la misma iglesia, lo va a hacer, en tu casa, lo va a hacer, en el camino, pero aquel, que ha sido ungido, aquella, que ha sido ungida, va a reprender, al diablo, y no va a dejar, de robarse, la bendición, alguien, que diga, amén, ay Dios mío, vamos, donde están, las avivadoras, del reino, esa mujer, que diga, amén, no, no, te dejes, robar, lo que Dios, te ha dado, no, te dejes, robar, lo que Dios, te ha dado, pelea, guerrea, la unción, te capacita, yo dije, que la unción, cumple, cual propósito, cual propósito, cumple la unción, capacita, y consagra, te capacita, para guerrear, te capacita, para luchar, por eso es que, la ungida, el ungido, deja de ser, cobarde, y se vuelve, un guerrero, se vuelve, una guerrera, el ungido, no retrocede, la Biblia, dice, nosotros, no somos, de los que, retrocedemos, para perdición, de nuestra alma, sino, de los que, avanzamos, para preservación, de nuestra alma, usted, como mujer, escúcheme, lo que le voy a decir, la sierva, que le dije, estaba, literalmente, derrotada, fracasada, estaba, haciendo negocios, pero ella, sabía, que no estaba, cumpliendo, el propósito, de Dios, y hoy, me llamó, antes de venir acá, y me dijo, ahora, le voy a servir, a Dios, ahora, porque ella, no quería, porque había tenido, fracasos, había tenido, malas experiencias, y yo le decía, mi amada, yo tengo, un doctorado, un máster, en, tú sabes, en problemas, en dificultades, en traición, yo tengo, usted sabe, más de 40 años, pero jamás, he retrocedido, porque el Señor, nos llamó, para avanzar, y no retroceder, el Señor, nos ha llamado, para conquistar, y no, dejar, de avanzar, por circunstancias, adversas, esos son gajes, del oficio, pero Dios, te llamó, y esa, unción, dile, este aceite, dile que está a tu lado, dile, levanta tu aceite, dile, este aceite, diga, este aceite, me habla, del llamado, que yo tengo, de la asignación, que yo tengo, una asignación, dada por Dios, y yo voy a pedir, que usted levante, ese aceite, voy a orar, voy a orar, levante ese aceite, yo dije, la cuarta palabra, es machad, la quinta, es cut, cut, con k, cut, su ray principal, significa, cubrir, sobre, sobre, con aceite, ungir, y la última palabra, es chemén, chemén, diga conmigo, chemén, chemén, esa palabra, esta palabra, chemén, es la palabra hebrea, que nos habla, de una forma de aceite, especialmente, que con frecuencia, que con frecuencia, es un aceite, que es, perfumado, perfume, figurativamente, esta palabra, chemén, significa, riqueza, prosperidad, lo que implica, es, que aquel, que Dios, unge, el Señor, le va a traer, riqueza, riqueza, espiritual, riqueza, física, riqueza, intelectual, riqueza, de revelación, riqueza, de conocimiento, riqueza, del don, del ministerio, del llamado, pero también, esa palabra, chemén, está hablando, de que Dios, te abrirá puertas, el objetivo, el objetivo, no es la riqueza, el objetivo, no es la, sobreabundancia, pero aquel, que es ungido, aquella, que es ungida, cuando viene a ver, esa unción, te lleva a la, sobreabundancia, sin necesidad, de buscarla, lo que Dios, te está diciendo, es, yo voy a hacer, cosas extraordinarias, contigo, voy a hacer, cosas, que ojo, no vio, ni oído, o yo, lo que el Señor, te está diciendo, la que llamaban, bienaventurada, la que llamaban, afligida, la que llamaban, acongojada, ahora, será la bienaventurada, ahora, será la bendecida, aquella, que menospreciaron, aquella, que tuvieron, en poco, te dice el Señor, levántate, mi sierva, porque hoy, derramo el óleo, sobre tu vida, sobre tu cabeza, dice el Señor, hoy, te levanto, y te renuevo, como la mujer, que yo he levantado, para este tiempo, te ha escogido Dios, para llamarte, a las naciones, para ser profeta, a las naciones, para ser vos, que proclama, en el desierto, la redención, de nuestro Señor, el Señor, te dice mujer, tú eres, columna, fortificada, de bronce, pelearán, contra ti, pero no, te vencerán, Padre, declaramos, que este aceite, Señor, que cada mujer, tiene, Señor, declaramos, proféticamente, que cada mujer, Señor, es ungida, en este aceite, y declaramos, Rey, que todo impedimento, todo obstáculo, toda situación adversa, sea en el hogar, en la familia, sea personal, conflictos internos, externos, Señor, cualquiera situación adversa, que impida, Señor, que la mujer, sea el instrumento, que tú quieres que sea, Señor, clamo Dios, por cada mujer, y declaro, como autoridad, Dios, del cielo, que cada una, de ellas, harán, lo que tú has determinado, que hagan, Señor, y declaro, que cada mujer, que está aquí, será el instrumento, en tus manos, para cumplir, el llamado, el propósito, para el cual, tú le has determinado, Señor, yo bendigo, bendigo a cada mujer, bendigo su vida, bendigo su ministerio, bendigo su casa, bendigo, Padre, su vida, su esencia, y declaro, Dios mío, que ninguna arma, forjada, contra ella, prosperará, Señor, destruyo, y derribo, todo obstáculo, todo impedimento, que se levante, en contra de ella, llámese temor, llámese miedo, llámese fracaso, llámese frustración, llámese decepción, llámese traición, llámese como se quiera llamar, ahora, voy en contra, de todo argumento, de las tinieblas, derribo, la obra de las tinieblas, y declaro, la palabra de poder, sobre cada mujer, Dios mío, en este lugar, declaro, la bendición de Abraham, la bendición de Isaac, la bendición de Jacobo, declaro, que estas mujeres, se levantan hoy, irán a las naciones, irán, a Colombia, a todo, el territorio colombiano, irán al extranjero, señor, Argentina, Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Estados Unidos, a Europa, a Francia, a Suiza, Dios, por el poder, de tu palabra, declaro, la palabra, sobre ella, y declaro, que cumplirán, el propósito, para el cual, tú la has determinado, y se cree, señor, declaramos, que la sangre, preciosa del cordero, fluye, sobre cada mujer, y declaramos, cada mujer, cubierta, por la sangre, del cordero, rebra más hondo, robocota, la vacenda, esta sangre, que fluye, esta sangre, que limpia, esta sangre, que purifica, de pecado, que limpia, de iniquidad, guarda, Dios mío, cada mujer, cúbrela, con tu sangre, fluye, más leto, amasé, y eres libre ahora, demonios, espíritus de muerte, espíritus de enfermedad, espíritus de terror, espíritus de miedo, espíritus de la tiniebla, espíritus de impotencia, ahora, se va, de esa vida, de ese cuerpo, ahora, demonios, de frustración, espíritus, antagómicos, ahora, se van, de esa vida, ahora, por el poder de la sangre de Jesucristo, ahora, eres libre, ahora, mujer, eres libre, ahora, ahora, por la sangre del Cordero, libre, libre, y tenemos chisas, en el nombre de Jesús, y tenemos chisas, get out, demon, get out, get out, get out, get out, get out, get out, fuera. ¡Gracias!